Bueno, Rubensito, Felicitación. Te quedaste con la calle. Gracias, Pablo. Sí. Bueno, llegamos, pero me parece que no había o sea. El caballo es larga y viene de atrás y pasa a ganar. Sí, aparte, había diferencia. Me parece que había una diferencia. ¿A quién se le ha pensado dedicar a esta carcinita? Eh, y a Don Pedro Agüero que confía en mí, ¿no es cierto? A Hernando, a toda la barra. A la barra, sí. Estamos todos juntos. Vamos, ratito, vamos, ratito. ¿Se quiere recorrer alguna otra carrera o no? Me quiere el gran señor recorrer la otra y vamos a ver.